En Sudán del Sur, más de un millón de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares a causa de la violencia que estalló el pasado mes de diciembre de 2013. Se calcula que más de 4 millones de personas se encuentran en riesgo de inseguridad alimentaria. Si no reciben más ayuda, en las próximas semanas esta cifra va a aumentar en 7 millones. 7 millones de personas que estarán pasando hambre. Nos encontramos en el campo de refugiados de Minkaman, en el condado de Lakes. Aquí hemos podido ver cómo día a día van llegando personas huyendo del conflicto. Muchas veces llegan con solo lo puesto. Hemos podido verles llevando solo algunas ropas o cosas que pudieron rescatar al último momento cuando oían de sus casas. Las personas que hemos conocido aquí en Minkaman nos han contado que han dejado atrás sus casas, sus medios de vida, sus tierras, no han podido cosechar. Todas estas personas que llegan aquí en Minkaman no han podido sembrar. Los meses de marzo y abril son cruciales para la próxima cosecha. La temporada de lluvias está al caer y eso va a poner todavía en situación de más vulnerabilidad a todas estas personas. Se prevé que la llegada de lluvias provoque inundaciones que dejen inutilizables el 60% de las carreteras del país, dificultando aún más la distribución de ayuda. Oxfam Intermont está proporcionando agua y alimentos a cerca de 150.000 personas en todo el país. Pero las próximas semanas son cruciales. Necesitamos actuar ya. Estas personas necesitan agua y alimentos con urgencia. La ayuda humanitaria es clave ahora. Necesitamos más recursos para poder apoyar a todas estas personas. Tú puedes ayudarnos a cambiar la situación de miles de personas en Sudán del Sur. Tú puedes ayudar a cambiar vidas en Sudán del Sur. ¡Gracias! ¡Gracias!